Ahora, Juan de Mora, música señor. Yo sé bien que jamás lo tendré, pero algo en el pecho me grita, a que siga pidiéndote amor. Oh, mi Dios, ¿por qué tú has permitido que esta estrella pretenda alcanzar? Si soy pobre y vuelvo muy bajo, es mejor olvidarle y callar. Si soy pobre y vuelvo muy bajo, es mejor olvidarle y callar. Tu cariño que todos pretenden, yo sé bien que jamás lo tendré, pero algo en el pecho me grita, a que siga pidiéndote amor. Oh, mi Dios, ¿por qué tú has permitido que esta estrella pretenda alcanzar? Si soy pobre y vuelvo muy bajo, es mejor olvidarle y callar. Si soy pobre y vuelvo muy bajo, es mejor olvidarle y callar.